Muchos de los cuchillos caros que pueden adquirirse hoy en día, también de fabricantes de renombre internacional, provienen de productores masivos asiáticos. El uso del término Made in Solingen Germany en tales cuchillos genera confusiones. Tan solo es suficiente que esos cuchillos se afilen y se empaquen en Alemania para ponerles el sello Made in Germany. Sin embargo, esos cuchillos no son de ninguna manera comparables con los de Félix. Para los cuchillos Félix solo se utilizan los materiales más selectos y de la más alta calidad. De esta manera se crean cuchillos artesanales en 45 a 80 pasos según el modelo, con una calidad y un diseño y un manejo únicos. Esta película le muestra que cada cuchillo Félix es un producto artesanal único para clientes exclusivos que exigen la más alta calidad. En la manufactura de cuchillos Félix en Solingen, los cuchillos aún se siguen fabricando artesanalmente de acuerdo con los métodos tradicionales. Para que el cuchillo obtenga su óptima calidad, toda la pieza en bruto se caldea a más de mil grados centígrados y se pone en forma con el Baird, un martinete con un peso de más de dos toneladas. Al contrario de la producción masiva convencional, a través de esta forma original de forjar, la estructura del acero se convierte extremadamente estable e irrompible. A continuación, la pieza en bruto se calienta de nuevo a más de mil grados centígrados y seguidamente se enfría de forma rápida y uniforme en un baño de aceite. Este proceso de endurecimiento le da al cuchillo su resistencia al óxido y una larga capacidad de corte. Con la correspondiente grasa llamada plisfet, el esmerilado solo se realiza con piedras de amolar especiales. Con el amolado y después con el plisten, así se le llama al rectificado esmerilado fino de alta precisión, la pieza en bruto se convierte en un verdadero cuchillo Felix de Solingen. Los mangos también se montan a mano sobre el cuchillo forjado de una sola pieza y doble virola. La doble virola fue desarrollada expresamente por Felix Messer Manufactur, manufactura de cuchillos. Cada mango se elija y se pule hasta que encaja perfectamente en la mano. Después viene el paso más importante, el afilado del filo de la hoja. Esto se hace tradicionalmente a mano sobre la muela de afilar. Para dar a la hoja una excelente y duradera nitidez, es decisivo un ángulo de afilado de exactamente 30 grados. Este ángulo de afilado se comprueba mediante medición láser. En el llamado bautismo obtiene el cuchillo su marca registrada. Así el cuchillo Felix, después de hasta 80 pasos, ha pasado todos los controles de calidad. Solo a través de la armonía de las mejores materias primas y procesos de fabricación, podemos satisfacer las exigencias de un cuchillo Felix hecho a mano. Felix Scepter Handmade Knives